Cada vez hay más pruebas que vinculan la gratitud con una serie de beneficios para la salud física y mental. Se ha descubierto que las personas que obtienen puntuaciones más altas en medidas de gratitud tienen mejores biomarcadores de función cardiovascular, del sistema inmunológico, menos inflamación y menos colesterol. Es más probable que tomen sus medicamentos, que hagan ejercicio con regularidad, que tengan hábitos de sueños saludables y sigan una dieta equilibrada. La gratitud también se asocia con un menor riesgo de depresión, un mejor apoyo social y un mayor propósito en la vida, todo lo cual está relacionado con la longevidad. Sin embargo, se tiene un estudio llevado adelante en Harvard y es la primera vez que se vincula directamente la gratitud con un menor riesgo de muerte temprana. ¿Qué tiene que ver la gratitud con la longevidad? Ese es nuestro foro en el día de hoy y si usted quiere participar, pues basta con que llame al 305-344-171. Bueno, nos acompañan para esta conversación dos destacadas psicólogas. En Guadalajara, la Guadalajara mexicana, está Andrea Siri Castro López. Andrea, buenos días. Gracias por acompañarnos de nuevo. Gracias, César Miguel, por la invitación. Gracias a ustedes. Y en Caracas está nada menos que María Teresa Egui. María Teresa, qué gusto saludarte. Buenos días. Igualmente, César Miguel. Muy buenos días. Gracias por la invitación. A ver, ¿qué tiene que ver la gratitud con la longevidad? Vamos a comenzar en México con Andrea. Sí, mira, es un tema muy, muy interesante porque, pues la gratitud, en primer lugar, es una capacidad. Ya con eso podemos ver que es algo que se puede ir desarrollando, ¿no? Y es la capacidad de sentirse agradecido y está sumamente vinculado con el enriquecimiento interno, ¿no? Con las gratificaciones. Viene desde la temprana infancia en el equilibrio entre lo que fue la gratificación y la frustración, ¿no? Si una vida estuvo llena de gratificaciones, por ende, este niño se va a ir sintiendo cada vez más lleno por dentro y a lo largo va a ser un adulto que va a estar lleno por dentro, satisfecho, completo, donde va a tener una capacidad de amar, de agradecer y de ser generoso, grandísima, ¿no? Y esto a su vez, pues va a llevar a un estilo de vida mucho más agradable, menos estrés, una capacidad de tolerar sobre todo mucho más la frustración, porque la frustración es uno de los elementos que genera muchísimo más estrés, que va deteriorando la relación con el medio, que hace que estemos peleados con la vida y que estemos disgustados con la realidad. Entonces, pues nada de eso contribuye a que podamos vivir tranquilos y por mucho tiempo. Bueno, hablaba Andrea Siri Castro López. ¿Qué entendemos por gratitud? Le pregunto a María Teresa Egui. Sí, la gratitud, como bien nos dijo Andrea, tiene que ver con la capacidad de agradecer. Pero para poder agradecer, esto tiene, digamos, varias implicaciones. Entre ellas, tiene que haber, en principio, la capacidad de un reconocimiento de un otro, ¿no? De un otro que se esfuerza, que se sacrifica, un otro que es responsable, que es comprometido, que nos respeta, hacia quien podemos generar una cierta empatía. Entonces, para que pueda existir esta capacidad, esta gratitud, debe haber previamente una capacidad de reconocimiento de la otra persona. Bueno, como bien nos dijo Andrea, esto se va gestando en las primeras etapas de la vida, donde a través de los cuidados que recibimos, pues de nuestros cuidadores primarios, principalmente la madre, se va desarrollando una capacidad de conciencia del sí mismo, ¿no? De autoconocimiento y que con los cuidados progresivos, cuando las frustraciones y las gratificaciones tienen un balance, porque las frustraciones también son necesarias para el desarrollo de la capacidad del pensamiento, entonces, se va dando lugar, va teniendo lugar este autoconocimiento, esta capacidad de diferenciarnos del otro, de entender, pues, lo que el otro está haciendo por nosotros, a la vez que podemos identificar nuestras propias necesidades, podemos generar empatía hacia el otro, podemos tener un propósito de vida, ¿sí? Podemos tener una capacidad reflexiva de pensamiento en contraposición con la impulsividad, que no favorece, pues, esta capacidad de pensar, de reflexionar. Entonces, como consecuencia, pues, vemos que las personas que pueden agradecer, como bien nos decía también Andrea, son aquellas que están en la condición de tener un propósito de vida, de trabajar por un bien común, de favorecer al otro, no solamente la actitud es ser agradecido, es también tener la conciencia de que en la medida que yo hago un bien para los demás, también me estoy ayudando a mí mismo, es el querer generar, digamos, aportes para la sociedad, cultivar relaciones sanas, en donde nosotros siempre vamos a proporcionar algo positivo en ese vínculo que estamos estableciendo. Hablaba María Teresa Egui, escribe nuestra oyente Cherer Ramos Graterol, Mami nos enseñó que es del bien nacido el ser agradecido. Si esto es así, ¿qué es una persona no agradecida? Le pregunto a Andrea. Fíjate, una persona no agradecida es una persona en la que muy probablemente triunfan un par de sentimientos que se contraponen en total a la gratitud, que son la envidia y el odio. En la medida en que una persona envidia, pero una envidia excesiva, estamos hablando, incluso en algún momento cuando estudiábamos en la especialidad, hablábamos de una envidia maligna metastásica, a ese nivel de envidia podríamos hablar. Eso suena feo. Envidia maligna metastásica. Sí, tremenda, una envidia tremenda. Ahí es cuando no hay capacidad para agradecer. Cuando triunfan los sentimientos de disgusto hacia el otro, de odio, de rencor, de poca tolerancia a la realidad, cuando triunfan en la vida de una persona, en la vida de un niño, sentimientos como la frustración continua, pues no se puede desarrollar esta capacidad. Por eso se dice que es una capacidad. En la medida en que se puedan hacer los duelos de la vida, se puede ir desarrollando la capacidad de gratificar. Pero si triunfa la envidia y además se alimenta y no se hace uno responsable de esa envidia, pues ahí la capacidad de gratificación va a estar totalmente truncada. Nos llama Leopoldo en Miami. Leopoldo, buenos días. Leopoldo, no tengo a Leopoldo. Buenos días. Buenos días. ¿Tienes una pregunta, Leopoldo? ¿Quieres intervenir? Sí, quería hacer una pregunta. No, existen rutinas para disparar el hábito de agradecer. Ajá, qué buena pregunta. ¿A quién, para quién se la formula? Yo se la voy a pasar a María Teresa Egui. ¿Existen rutinas para aprender a agradecer? Bueno. Gracias, Leopoldo. Una rutina, sí. Decir que hay como un libreto para ser agradecido es difícil porque esto es algo que viene un poco con la constitución del ser humano, o sea, con nuestras experiencias de vida, pues con una carga genética, pulsional, que nos define, pero al ser una capacidad que se adquiere a lo largo de la vida, lo que podemos tener son hábitos que ayuden a cultivar esta gratitud, es decir, el poder rodearnos quizá de personas sanas, cultivar amistades duraderas, estables y profundas, quizá el tener hábitos de autocuidado, porque en la medida que cuidamos de nosotros mismos y nos sentimos mejor, también estamos en condiciones de brindar, digamos, una mejor actitud, aproximarnos mejor a nuestro entorno. Entonces, sí, una dieta balanceada, una actividad física, y quizá todo esto rodeado de un entorno con el que podamos compartir, con el que podamos trabajar por un propósito común. No sé si cabe ahora hacer referencia a un libro que llegó a mí recientemente y que está muy vinculado con el tema que estamos hablando, que se llama The Blue Zones, no sé si se puede apreciar un poco en pantalla, pero dice Secrets for Living Longer. Es interesante porque este libro es un estudio que se hace en cinco regiones del mundo, están ubicadas en Italia, Grecia, Japón, Costa Rica, una por allí me falta. Bueno, el punto es que en estas regiones viven las personas, el mayor número de personas longevas en el mundo, aun cuando se trata de regiones que no son, digamos, de poblaciones pequeñas principalmente. ¿Y qué es lo que tienen en común todas estas áreas? Sí, es cierto que tienen, de los principios en los que basan su vida, están relacionados con una actividad física, con una buena dieta, pero adicionalmente a esto, digamos, esto está relacionado como con su cultura, con sus tradiciones, con sus legados familiares. No son hábitos que se cultivan, digamos, de manera independiente, sino que están estrechamente relacionados con los legados familiares, con las tradiciones, con la cultura, y por lo tanto, se comparten en familia, tienen un propósito común, y en la medida en que se van dando, digamos, unos a otros se van ayudando. Entonces, todos se van viendo como beneficiados y favorecidos por estos buenos hábitos. Entonces, ahí es donde yo diría que está, sí, yo diría que ahí está quizá los hábitos, o como dice nuestro oyente, las rutinas que uno pudiese implementar para poder fomentar la gratitud, y por supuesto, si hay envidia, si hay resentimiento, hay que estar en la capacidad de poder, pues, trabajarlo, ¿no?, de tener la sensatez con uno mismo y de buscar ayuda si es necesario. Tengo aquí una llamada de Eugenia. Eugenia, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se puede agradecer ante una situación de fracaso? ¿Cómo puedo estar agradecida si me siento en una situación de fracaso? ¿Qué le podrías decir a Eugenia, Andrea, por favor? Sí, es un sentimiento complejo, porque, por supuesto, al intentar obtener algo, al estar en la búsqueda y en la lucha de algo y no alcanzarlo, la frustración que surge es tremenda, ¿no? Es un sentimiento de sentirse derrotado, pero creo que lo importante sería intentar focalizar quizás esto que no has alcanzado o esto que no has logrado como algo puntual. No es algo que engloba todo lo que es tu vida, ¿no? No es algo que engloba todo lo que ha sido como el transcurso en las metas que una persona se haya podido plantear. En la medida en que puedan ver las circunstancias como algo así, como algo puntual. En esto quizás no triunfé, en esto no me fue bien, pero sé que estoy lleno por dentro, sé que tengo las capacidades, sé que puedo hacerlo. En esa medida podemos estar agradecidos incluso con, bueno, algo aprenderé de esta situación que no me resultó y la usaré en pro de una próxima oportunidad como para volver a intentar. Muy bien. Estamos llegando hacia el final porque el tiempo se nos viene encima, pero puedo concluir, ¿verdad? Puedo inferir de lo que se ha conversado acá, que si yo estoy sin rencores, sé agradecerse, llevar una vida medianamente ecuánime, voy a vivir más largo. Me llamó la atención el libro que citó María Teresa Egui, que cita zonas tan, tan lejanas y de culturas tan distintas como Costa Rica y Japón, ¿verdad? Esa persona longeva, ¿qué característica ha de tener en líneas generales ya a manera de conclusión? Les pregunto a ambas. Comenzamos contigo, María Teresa, por favor. Breve, porque ya estamos ya por cerrar, sí. Sí. Bueno, somos seres biopsicosociales, por lo tanto hay un componente biológico genético que no podemos evitar. También hay un componente social, que es el entorno al que nos rodeamos y otro que son las experiencias de vida que tenemos. Todo eso sin duda va a influir, pero en la medida que podemos cultivar emociones sanas, vínculos sanos, probablemente reducimos nuestro estrés, estamos, digamos, en relaciones menos conflictivas, nos sentimos más a gusto con nosotros mismos e inevitablemente eso se va a traducir en una mejor calidad de vida y posiblemente pues en un mayor tiempo de vida. Ya. Y ya para concluir, Andrea, por favor. Sí. Bueno, pues todo lo que comenta María Teresa agregaría también la generosidad. En la medida en que podemos ser generosos, eso va a producir como un sistema de retroalimentación y a su vez vamos a estar en gratitud también con los demás, ¿no? Ya. Por algo se dice que amor saca amor, ¿no? En la medida en que podemos ir dando, nos vamos a ir enriqueciendo nosotros y por lo tanto la gratitud va a crecer también y en consecuencia vamos a vivir mucho tiempo más. Muy bien. Y vivir sanos y felices, ¿no? Que es la idea. Sanos y felices. Muy bien. Muchísimas gracias a Andrea Siri Castro López en Guadalajara. Gracias, Andrea. Gracias. Gracias a ti. Y a María Teresa Egui en Caracas. Gracias, María Teresa. Muchas gracias, César Miguel. Dos jóvenes y destacadas psicólogas que nos han acompañado en la mañana de hoy y gracias también a los oyentes que se interesaron en participar. El reloj indica 10 y 21 minutos de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y al regreso vamos a conversar con Delsa Solórzano de la Plataforma Unitaria Democrática en Caracas cuando restan ya días, muy pocos, para la fecha electoral. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Culpecato Unitaria Democrática en Caracas Unitaria Mercado